... Yo como solamente voy a hablar 10 minutos... ...porque van a venir aquí ahora dos excelentes compañeros y amigos... ...que van a hablar sobre otras áreas de inteligencia... ...olvidaros de todo lo que pensáis que es la inteligencia... ...no tiene nada que ver con Goleman... ...la inteligencia emocional... ...ni la creatividad en el sentido habitual del término... ...tiene que ver con otras cuestiones... ...cuando... ...hablando con... ...con Mata... ...sobre cuestiones de inteligencia... ...lo primero que se me ocurre es... ...¿alguno de vosotros se ha dado cuenta de cuántos emprendedores son mujeres? ...cuando el 80% de las empresas españolas son pymes... ...y la tasa de rendimiento decreciente... ...es decir, la tasa de fracaso de empresas creadas por mujeres... ...es 25 puntos por debajo de la tasa de emprendedimiento creado por hombres... ...y aquí solo hay un aponente que es mujer... ...cuando nos planteamos por qué España... ...tiene tanto talento, tanto conocimiento... ...y sin embargo tiene tan poco éxito... ...a lo mejor... ...es porque seguimos yendo de Quijotes por el mundo... ...a lo mejor... ...es porque no nos dejamos asesorar... ...a lo mejor... ...es porque no obramos con inteligencia... ...¿y qué es la inteligencia? ...aunque saldrá ahora... ...pues bueno, lo hablaremos con el gran padre Ortega... ...que se ha citado a Seneca... ...pero ya el gran padre Ortega le decía... ...no sabemos lo que nos pasa... ...y eso es lo que pasa... ...no tenemos categorías conceptuales... ...uy, qué rollo, Fernando... ...categorías conceptuales... ...no tenemos metodologías... ...para enfrentarnos a una realidad cambiante... ...o si las tenemos pero las despreciamos... ...os recomiendo que leáis el mito de Casandra... ...que es el mito del analista de inteligencia... ...al que lo sabe pero nadie lo escucha... ...pero de pronto nos encontramos... ...con que esa persona tiene razón... ...Ortega decía... ...no sabemos lo que nos pasa... ...y eso es lo que pasa... ...y la inteligencia es eso... ...la inteligencia es adquirir información... ...siempre por fuentes abiertas... ...siempre datos... ...no tiene nada que ver con el espionaje... ...olvidaros... ...no existe James Bond... ...tan, taran, tan, tan... ...no existe... ...no existe... ...y esos datos... ...convertirlos en información... ...y esa información... ...convertirla en inteligencia... ...con una metodología muy concreta... ...no es una idea feliz... ...es una metodología muy, muy, muy rigurosa... ...y aquí en el auditorio hay grandes expertos... ...sobre ese tema... ...y a partir de ahí... ...darle en tiempo, plazo y forma... ...al decisor institucional... ...político, administrativo, empresarial... ...al emprendedor... ...la información que necesita... ...para tomar la decisión... ...y equivocarse... ...lo menos posible... ...en virtud de unos escenarios... ...que sean... ...lo más rigurosos posibles... ...y eso no es una idea feliz... ...cuando... ...y esto ya... ...Raúl y yo lo hemos sufrido... ...yo me enfrentaba a ver... ...a un emprendedor que se enfrentaba así... ...a pecho descubierto... ...incluyendo... ...que tenía... ...eh... ...sí, ya sale... ...qué bien... ...que tenía... ...grandes... ...técnicas... ...o grandes herramientas... ...y se cae... ...se deja caer en manos... ...de... ...bufetes de abogados... ...que tienen intereses estratégicos... ...de otros países... ...y de pronto van al extranjero... ...pierden la patente... ...por qué... ...ah, es que nadie les dijo... ...que tenían que asesorarse primero financieramente... ...o nadie les dijo... ...que primero... ...antes de enfrentarte a un mercado cambiante... ...debes conocer el mercado... ...los emprendedores no lo saben todo... ...y es muy caro eso... ...es gratis... ...pero la gente no lo sabe... ...ahora que ya está la presentación... ...nos ponemos a ello... ...decía... ...dicen los chinos... ...que no puedes culpar dos veces... ...a tu barco del naufragio... ...porque la culpa es del capitán... ...y sólo puede llegar a una meta... ...a aquel que sabe a la meta... ...a la que quiere llegar... ...y lo demás son excusas... ...ahí tenéis el gran Peter Drucker... ...el gran gurú del conocimiento... ...que nos habla... ...de las eras del conocimiento... ...lo que se llamaba la gestión del conocimiento... ...fijaros la fecha... ...fijaros la fecha... ...94... ...1994... ...no ha cambiado nada... ...y debajo tenéis... ...no es mío... ...son los tres ejes tradicionales... ...del economista Ansoff... ...donde va... ...de la época... ...preindustrial... ...a la época industrial... ...a la época del conocimiento... ...y el conocimiento... ...está en las personas... ...el knowledge management... ...la gestión del conocimiento... ...está en las personas... ...y lograr que las personas... ...los emprendedores... ...transfieran ese conocimiento... ...de tácito... ...a explícito... ...implica una metodología... ...implica... ...una confianza... ...e implica... ...dado que somos emprendedores... ...sino grandes multinacionales... ...asesoradas por grandes consultoras... ...que viven de lo que viven... ...no tenemos tiempo para ello... ...en un mundo cada vez más cambiante... ...y eso es la inteligencia... ...a eso se dedica la inteligencia... ...y eso se dedica la inteligencia empresarial... ...que no económica... ...porque los Estados... ...hacen inteligencia económica... ...las empresas hacen... ...inteligencia empresarial... ...que no tiene que ver necesariamente... ...con Business Intelligence... ...mal conocida como... ...base de datos... ...relacionales... ...Data Mini, Data Warehouse... ...no es sólo un Excel... ...no es el Conta Plus... ...no es el Nomina Plus... ...no es el Factura Plus... ...no es Synergy, Money... ...SAP... ...Avision, Meta4... ...no, no, no, no... ...no hace falta... ...antes de todo eso... ...hay que hacer otras cosas... ...luego veremos... ...con la gran... ...colaboración por parte de Ibris... ...veremos su última presentación... ...su última transparencia... ...si es posible... ...y os contaré... ...cuántas de las empresas que hay ahí... ...tienen unidades de inteligencia... ...lo llamen o no lo llamen inteligencia... ...lo llamen o no lo llamen inteligencia... ...hacen inteligencia... ...lo pueden llamar benchmarking... ...innovación... ...y más demás sí... ...creatividad... ...gestión del conocimiento... ...no lo llaman inteligencia... ...pero hacen inteligencia... ...lo veremos más adelante... ...cuando nosotros nos enfrentamos... ...en un entorno... ...nos enfrentamos a un entorno cambiante... ...que es demográfico... ...económico... ...físico... ...cultural... ...político... ...legal... ...y si no somos conscientes... ...de cómo funciona el entorno... ...la culpa es nuestra... ...uy... ...qué duro me estoy poniendo, ¿no? ...bueno... ...pues recomiendo un poema... ...Constantin Cavafis... ...que vienen los bárbaros... ...en ese poema Cavafis dice... ...que vienen los bárbaros... ...y hay que darles joyas... ...hay que venderse... ...hay que darle títulos... ...hay que darles honores... ...porque les tenemos miedo... ...porque vienen a por nosotros... ...que vienen los bárbaros... ...que vienen los bárbaros... ...y al final... ...los bárbaros no vienen... ...porque el enemigo está dentro... ...los bárbaros somos nosotros... ...es el miedo... ...a nuestro propio emprendimiento... ...a la cultura empresarial... ...del emprendimiento... ...el que se mueve en la foto no sale... ...pues no señores... ...en un mundo que cambia... ...el que se mueve en la foto... ...es el que sale... ...siempre y cuando esté previamente... ...bien asesorado... ...cuando nosotros hablamos de... ...qué es inteligencia... ...ahí tenéis la definición... ...del glosario de inteligencia... ...en el Ministerio de Defensa... ...de la Cátedra del Servicio de Inteligencia... ...Sistemas Democráticos... ...o del Instituto para Seguridad y Defensa... ...de Carlos III... ...ahí tenéis lo que es la inteligencia... ...ahí es una metodología... ...no es una improvisación... ...y cuando hablamos de inteligencia... ...como tenemos que hablar tres personas... ...no quiero quitar mucho más tiempo... ...nos tenemos que dar cuenta... ...y ahí cito... ...a una mujer como analista de inteligencia... ...nos damos cuenta de que la inteligencia... ...disminuye el riesgo inherente... ...a todo proceso de toma de decisiones... ...no sustituye... ...las áreas de investigación de mercados... ...de planificación estratégica... ...de marketing... ...de análisis financiero y seguridad... ...sino que los refuerza y los apoya... ...cuando antiguamente en logística... ...se hablaba del stock... ...hablábamos del almacén... ...ahora ya nadie habla en logística de stock... ...ni de almacén... ...habla de logística integral... ...de supply chain management... ...y no lo ponen como gestor de almacén... ...lo ponen a la derecha del CEO... ...diciendo... ...este es el que me va a organizar... ...la cadena de suministro... ...ese es el modelo cognitivo... ...que hay que cambiar en el emprendimiento... ...cuando un emprendedor se enfrenta... ...con una tecnología... ...si no sabe lo que su competencia hace... ...está perdido... ...eso es... ...vigilancia tecnológica... ...si lo haces con herramientas tecnológicas... ...vigilancia competitiva... ...si lo miras... ...hacia afuera... ...de la organización... ...y puede ser inteligencia... ...o business intelligence... ...inteligencia empresarial interna... ...si lo haces hacia tus propias competencias... ...si tu empresa tiene... ...esas competencias... ...si no las tienes... ...tendrás que buscarlas... ...tendrás que subcontratarlas... ...pero con una mínima garantía... ...si buscas un business angel... ...que tiene intereses estratégicos... ...de una patente francesa... ...está claro... ...a quién me obedece... ...sus intereses... ...y eso es legítimo... ...y si no... ...nos dedicamos a otra cosa... ...lo siento... ...nos dedicamos a otra cosa... ...yo llevo dedicado al ámbito... ...de la inteligencia... ...aproximadamente... ...dieciocho años... ...luego esto no es nuevo... ...esto no es nuevo... ...cuando un analista de inteligencia... ...y ahora explicaremos... ...lo que es un analista de inteligencia... ...y mucho mejor lo harán mis compañeros... ...se enfrenta a un problema... ...lo que tiene que hacer es... ...tamizar la información... ...y convertirla... ...en un producto de inteligencia... ...que es un informe de inteligencia... ...en un escenario de riesgo... ...financiero, económico, social... ...político, jurídico... ...ya lo veremos... ...y darle posibilidades... ...a ese emprendedor diciéndole... ...si vas por aquí puede ocurrir... ...no hay bolas de cristal... ...no existe la bola de cristal... ...por aquí puede... ...que tengas estos problemas... ...yo veo que... ...esta información que está recibiendo... ...por parte de este fondo de capital riesgo... ...no es la adecuada... ...porque esta otra base... ...Dana Brastit por ejemplo... ...por citar una cualquiera... ...te da otros valores... ...no, voy ahí a pecho descubierto... ...y me voy al ICEX... ...mira qué proyecto tan maravilloso... ...y el ICEX te dice... ...¿y tu plan? ...¿y tu conocimiento del entorno? ...¿y tu mercado? ...ah... ...es que tengo que hacer eso... ...¿no me lo vas a hacer tú? ...no, no, yo no... ...yo soy el Estado... ...tienes que traer lo hecho... ...y el Estado te ayudará... ...ICEX, jamás de comercio... ...o lo que ustedes quieran... ...ese es el error... ...aquí hay muchos emprendedores... ...y muchos más que tendría que haber... ...pero... ...¿un emprendedor realmente sabe lo que quiere? ...más allá de que su producto salga adelante? ...pues citando de nuevo... ...al valor de la inteligencia... ...a la lista que tenéis ahí... ...la inteligencia nutre a la compañía... ...y sus directivos de información... ...veraz, no verdadera... ...veraz... ...y oportuna para la toma de decisiones... ...permite... ...el control de la información de manera... ...eficiente y segura... ...eficiente, no eficaz... ...eficiente significa a lo largo del tiempo... ...facilita la gestión de crisis... ...recordemos a Cavafis... ...que vienen los bárbaros... ...y además... ...genera soluciones... ...por supuesto la inteligencia... ...facilita... ...genera... ...benchmarking si ustedes lo quieren... ...genera innovación y control de su efectividad... ...y apoya la internacionalización de las pymes... ...a las empresas españolas... ...en este caso... ...cuando nosotros nos encontramos... ...al uso de inteligencia para los profesionales... ...y todo, como ha dicho el ponente anterior... ...todos los emprendedores... ...primero son profesionales... ...o deberían serlo... ...nos encontramos con que tienen un conocimiento... ...una experiencia... ...unas habilidades... ...y unas actitudes... ...eso... ...es lo que tiene que tener... ...todo analista de inteligencia... ...y es todo lo que tiene que buscar... ...todo emprendedor que busca un... ...analista... ...o una metodología de inteligencia... ...podemos hacer prospectiva... ...análisis de escenarios... ...es decir... ...prevenir, no predecir... ...prevenir el futuro... ...haciendo cosas en el presente... ...para cambiarlo... ...esto que yo estoy contando aquí... ...estoy compartiendo... ...no enseñando... ...el conocimiento solo crece cuando se comparte... ...esto... ...los franceses lo llevan haciendo 150 años... ...los japoneses... ...200... ...esto se enseña en las escuelas de negocios de Francia... ...en todas... ...como asignatura obligatoria... ...la inteligencia competitiva... ...pero es que se enseña en Japón... ...en el bachillerato... ...en el bachillerato... ...no en económicas... ...en el bachillerato... ...y nosotros... ...no... ...como mucho... ...en cuarto de la ESO... ...un... ...monta tu empresa... ...y haz un aprende, ¿no? ...aprende a montar tu empresa en innovación... ...eso es lo máximo que hacemos... ...y así nos va... ...pero vamos a ir a la parte positiva... ...eso es inteligencia... ...definir objetivos... ...identificar necesidades de información... ...identificar fuentes de información... ...buscar esa información... ...analizar y validar la información... ...elaborar, difundir informe... ...para redefinir los objetivos... ...eso es el proceso de inteligencia... ...eso es, saliendo a distancias... ...una estructura... ...de una acción de inteligencia... ...de un ciclo de inteligencia... ...empresarial... ...cuando nosotros... ...y ya voy terminando... ...nos planteábamos... ...cómo explicar a los emprendedores... ...lo que es la inteligencia... ...no se me ocurrió... ...de nuevo otra vez... ...lo recordar... ...lo que es en nuestra edición... ...es plagio... ...que citar... ...no sólo... ...el máster de emprendimiento... ...que FDI hace... ...de inteligencia aplicada... ...emprendedores y pymes... ...no sólo eso... ...sino citar... ...una serie de conclusiones... ...a partir de las cuales... ...cualquier emprendedor... ...puede acercarse... ...al ámbito de la inteligencia... ...sin pensar... ...que está... ...como suele ocurrir... ...está... ...perdiendo el tiempo... ...o a lo mejor son cosas... ...que no puede controlar... ...podemos hablar de inteligencia... ...en comunicación online... ...en redes... ...tenemos a una de las... ...mayores expertas en España... ...sin duda... ...la hablaréis después... ...que va a molla... ...o podemos hablar de seguridad... ...de protección de la información... ...y encontraremos a otro gran experto... ...Josar Món Almenar... ...que hablará después también... ...podemos hablar de muchas cosas... ...pero ahí tenéis... ...las tres conclusiones... ...por las que la inteligencia... ...o mejor dicho... ...sin inteligencia... ...hoy por hoy... ...ninguna empresa... ...ninguna empresa... ...absolutamente ninguna empresa... ...puede salir a un mercado... ...de internacionalización... ...es más... ...os puedo asegurar... ...que lo llamen inteligencia o no... ...y luego os lo demostraré... ...eh... ...hoy por hoy... ...ninguna empresa... ...que sea capaz... ...de externalizar... ...exportar... ...o abrir en mercados... ...emergentes... ...abandona el área de inteligencia... ...es inclusive antes... ...de buscar al Business Angels... ...se aseguran... ...de hacer un buen estudio... ...una buena perspectiva... ...y tener por supuesto... ...un buen analista... ...o un grupo de analistas... ...de inteligencia... ...podría daros datos... ...miles de datos... ...eh... ...Porter & Gamble... ...eh... ...por supuesto Telefónica España... ...por supuesto Iberdrola... ...por supuesto Repsol... ...oigáis lo que oigáis... ...pero también... ...empresas como 3M... ...Sanio... ...pero también empresas españolas... ...que no voy a citar para no... ...tener problemas... ...con nadie... ...y pymes... ...y pymes... ...pymes de 20 empleados... ...o el colectivo Mondragón... ...cuando exportó a China... ...no hizo inteligencia... ...a hora de saber... ...que le quedaba... ...una tasa de rendimiento... ...de creciente... ...de 5 años... ...en Europa... ...y externalizó... ...la economía... ...para poder... ...volver a vender... ...el mismo producto... ...sabiendo que según... ...la legislación china... ...sólo tenía 5 años... ...de beneficio económico... ...y fiscal... ...pasados los 5 años... ...el 86% de la empresa... ...pasa... ...a pertenecer al Estado... ...creéis que no lo hizo... ...lo hizo... ...estuvo... ...cuatro años... ...y se fue... ...y reflotó Fagor... ...oís encontrarlo en la prensa... ...conclusiones... ...en un mundo caracterizado... ...por un aumento de complejidad... ...de escenarios mercados... ...las empresas... ...necesitan una metodología... ...que les permita ser competitivas... ...y adelantarse... ...a los movimientos... ...de los competidores... ...adelantarse a los competidores... ...la actividad de inteligencia... ...requiere rigurosidad... ...sistemática propia... ...de los analistas... ...que formados... ...por y para... ...generar valor añadido... ...hacen productos de inteligencia... ...que permiten a los decisores... ...tomar decisiones... ...más acertadas... ...no existen... ...bolas de cristal... ...quien venda... ...humo... ...es cuestión de tiempo... ...como preguntaban antes... ...es cuestión de humo... ...es cuestión de tiempo... ...que al que venda humo le pillen... ...puedes engañar... ...un rato a una persona... ...mucho tiempo... ...a una... ...o poco tiempo a muchos... ...pero no puedes engañar... ...a todos todo el tiempo... ...y a quien no puedes engañar... ...es a ti mismo... ...y las mentiras... ...tienen las patitas... ...muy cortas... ...quizá hemos vivido demasiado tiempo... ...de la era del pelotazo... ...quizá... ...el conseguir... ...un producto... ...o conseguir invertir... ...y ganar en muy poco tiempo... ...mucho dinero... ...y eso ha cambiado ya... ...pero no por la burbuja inmobiliaria... ...la cual por cierto... ...ya se puso por escrito... ...por la agencia Reuters... ...en el año 2006... ...y nadie lo leía... ...o no lo querían leer... ...terminamos... ...¿pensáis que esto es un coto privado de caza? ...pues... ...no... ...no... ...me ha salido la anterior... ...¿no sale mi presentación? ...la de la anterior por favor... ...perdón... ...no... ...de la siguiente... ...bueno... ...había una... ...una transparencia muy divertida... ...esto no es un coto privado de caza... ...quedáis... ...invitados... ...el 31 de mayo... ...en el que... ...el señor Mata... ...participará también... ...a la primera... ...jornada Sprintel... ...de analistas de inteligencia... ...es una red... ...dedicada a inteligencia... ...no se improvisa... ...la inteligencia no se improvisa... ...tenéis ahí la... ...dirección... ...quedáis... ...invitados... ...aunque creo que... ...ya no va a haber muchas plazas... ...porque hemos tenido un overbooking... ...tremendo... ...pero estáis invitados... ...para la segunda... ...eh... ...jornada... ...Sprintel... ...de analistas de inteligencia... ...donde sabrá lo que es un... ...analista de inteligencia... ...diez segundos... ...y termino... ...y voy a terminar con un poema... ...fijaros... ...para que veáis... ...que no soy tan duro... ...a pesar de mi... ...de mi timidez... ...eh... ...se ha hablado de IBM... ...se ha hablado de muchas empresas... ...pues yo os voy a hablar... ...de un poeta portugués... ...que se llama Miguel Torga... ...para que... ...tras la lectura... ...o tras el recitado... ...penoso por mi parte... ...de su poema... ...sepáis que lo que tenéis que hacer... ...es lo contrario... ...utilizar inteligencia... ...decía Miguel Torga... ...en su poema... ...de movimiento... ...eh... ...de seguro... ...sólo sé... ...que había un muro... ...y contra él la arremetí... ...mi vida entera... ...no lo pude sortear... ...no lo quise saltar... ...de cualquier manera... ...el honor... ...el honor... ...era luchar... ...sin esperanza de vencer... ...sabiendo... ...que cuanto más luchaba... ...más perdía... ...y más hondo... ...era el honor de perderme... ...eso es lo contrario... ...a lo que hay que hacer... ...hay que luchar... ...con inteligencia... ...por mi parte... ...nada más... ...le doy la palabra... ...a Eva Moya... ...especialista... ...experta en inteligencia... ...experta en comunicación online... ...redes... ...y que... ...os lo vais a pasar... ...mucho mejor... ...que con mi ponencia... ...tan estricta... ...y tan... ...tan dura... ...por favor Eva... ...a tu servicio... ...si alguien... ...de todas formas... ...quiere preguntarle algo... ...directamente a Fernando... ...de lo que le ha ido comentando... ...y os... ...os avisé... ...que al principio... ...cuando lo escuchas... ...por primera vez... ...te quedas así un poco... ...luego ya vas entendiendo... ...todas las cosas... ...que he ido comentando... ...hay una pregunta... ...Fernando... ...hombre... ...a su disposición... ...gracias... ...bueno... ...yo también soy Fernando... ...enhorabuena... ...por la intervención... ...tan apasionada... ...y además... ...identifico la problemática... ...que planteas... ...con... ...con... ...con lo que nosotros... ...estamos viviendo... ...para una... ...para una... ...organización... ...que quiera abordar... ...estos problemas... ...¿cuál es el camino?... ...¿fichar a un especialista?... ...acceder a una consultora?... ...quiero decir... ...que le parecen caminos... ...un poco... ...un poco costosos... ...y complejos, ¿no?... ...que va... ...no... ...es gratis... ...¿cómo gratis?... ...a ver... ...gratis... ...no, no... ...es gratis... ...lo repito... ...es gratis... ...tendrías que pagar... ...al menos... ...el transporte público... ...y la comida... ...enténdelo... ...en estos momentos... ...el problema no reside... ...en el coste... ...reside en la cultura... ...es decir... ...eh... ...le... ...recomiendo... ...tocayo Fernando... ...que se lea... ...el mito de Casandra... ...Casandra fue condenada... ...por los dioses... ...a decir la verdad... ...y no ser escuchada... ...todo analista de inteligencia... ...aquel que dice... ...lo que los demás... ...no quieren escuchar... ...quizá a lo mejor dice cosas... ...que no son... ...políticamente correctos... ...eh... ...en este país... ...como en otros... ...eh... ...no está bien visto... ...no es costoso... ...contratar un analista de inteligencia... ...no tienes que tener... ...una persona en plantilla... ...durante diez años... ...puedes subcontratarlo... ...esto después lo hablará... ...Eva o lo hablará... ...José Ramón... ...eh... ...puedes subcontratarlo... ...en un momento terminado... ...puedes contratar... ...consultoras especializadas... ...pero... ...consultoras especializadas... ...en inteligencia... ...no... ...que te digan... ...que hacen inteligencia... ...sino... ...ya me entiendes por donde voy... ...y... ...en un momento terminado... ...por qué no... ...eh... ...unirte con... ...otros partners... ...u otros socios... ...pymes... ...y entre cuatro... ...me vas a decir que entre cuatro... ...no puedes pagar... ...quinientos, seiscientos euros... ...de un salario de un analista... ...durante dos meses... ...pues sí... ...no tiene una referencia de coste... ...lo que quiero saber es... ...¿existe un becario de inteligencia? Sí, los hay... ...sí... ...sí... ...los hay... ...por eso aparece... ...la jornada de Sprintel... ...eh... ...eh... ...una de las primeras conversaciones... ...que tuve con el señor Mata... ...le dice... ...¿cuántos analistas quieres? ...de uno... ...a mil... ...en cualquier área... ...sí, los hay... ...los hay... ...y hay gente en paro... ...gente excepcional en paro... ...lo digo por tener... ...en una rampa de entrada en esto... ...yo llevo dieciséis años... ...yo le recomendaría... ...que contratara una consultora... ...eh... ...que fuera... ...experta en inteligencia de verdad... ...que tuviera la... ...reputación suficientemente... ...sólida... ...para demostrar que es... ...sólida en inteligencia... ...y no... ...que dice que hace inteligencia... ...y hace por ejemplo... ...benchmarking... ...o hace... ...si lo hace... ...gestión del conocimiento... ...o si lo hace... ...lo que ahora está tan de moda... ...marketing... ...no es marketing estratégico... ...que es otra cosa... ...y... ...ya me callo... ...eh... ...eh... ...lo que sí le recomendaría... ...es que lo pensara... ...y que buscara expertos... ...tiene aquí a dos... ...tiene aquí a dos... ...y le aseguro que son de... ...una reputación superior a la mía... ...de todas formas para que... ...para que lo tengas claro... ...incluso alguno de los proyectos... ...que está en la miniferia... ...eh... ...por medio de un acuerdo... ...que hemos cerrado con la... ...Universidad Juan Carlos I... ...van a tener... ...y de hecho yo creo que... ...empieza en la semana que viene... ...personal de inteligencia... ...en prácticas... ...con sus compañías... ...y son start-up puros... ...sí... ...Universidad Carlos III... ...Universidad Juan Carlos... ...Cátedra de Servicios de Diligencia... ...Sistemas Democráticos... ...yo estoy analizando... ...una universidad... ...puede que necesitarse... ...un informe de consultoría... ...en su momento... ...pero que necesitaría... ...se una actividad más continuada... ...para mejorar... ...vosos internos... ...lo que sí le digo... ...y... ...de verdad... ...me callo... ...soy como el conejito Duracel... ...eh... ...es verdad... ...eh... ...no voy a decir dónde... ...ni de qué manera... ...pero... ...todas las semanas... ...sale un boletín... ...de 150 páginas... ...por decirle un volumen... ...¿vale?... ...de todas las innovaciones... ...que se hacen... ...en empresas... ...españolas... ...salen... ...de España... ...a otros... ...gobiernos... ...o a otras empresas... ...se lo puedo decir más alto... ...pero no más claro... ...todas las semanas... ...cualquier patente... ...que un español publique... ...sale publicada inmediatamente... ...en una semana... ...a otros gobiernos... ...puedo hacer otra pregunta... ...si se me permite... ...¿cuál existe la inteligencia... ...eh... ...existe la contrainteligencia... ...eh... ...por supuesto... ...sí... ...proteger tu información... ...estos... ...ellos son más expertos que yo... ...eh... ...proteger tu información... ...proteger tus fuentes humanas... ...fuentes abiertas... ...también... ...proteger tus bases de datos... ...por supuesto... ...la contrainteligencia... ...pero... ...desmitifiquemos el concepto... ...de James Bondy... ...esas cuestiones... ...¿no?... ...por supuesto... ...es decir... ...lo que no se puede... ...es no tener una política... ...de ISO 1799... ...por ejemplo... ...de seguridad del sistema de información... ...lo que no se puede tener... ...es redes sociales no protegidas... ...con agujeros... ...como... ...muy bien va a explicar... ...nuestra compañera... ...en fuentes abiertas... ...lo que no se puede hacer es... ...por ejemplo... ...que Microsoft perdiera... ...el código fuente... ...el Windows 98... ...por un fax... ...no por un programa de un hacker... ...sino por un fax... ...eso es lo que no se puede hacer... ...ya me cayó Eva... ...por favor perdona... ...por favor perdona...